¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de otra figura Masterpiece y se trata de Transformers Masterpiece Takara MP53S Kids y también existe la versión MP54 Ribus inspirado en la figura de Diaclone precisamente y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este S-Kids en su modo robot haciendo una pose se puede ver que está arrodillado y armado también bueno y acá podemos ver su modo vehículo es un automóvil City Car Honda City y acá bueno este es Ribus bueno está por su cara está inspirado por su cara y su patrón de colores está inspirado en Optimus Prime precisamente y acá podemos ver a esta figura en su modo vehículo que también es un Honda City y bueno y acá podemos ver con una pose normal a S-Kids y acá podemos verlo en su modo en su modo robot en primer plano y acá podemos verlo también en su modo vehículo como todos sabemos es un City Car deportivo Honda City Turbo eso quería ser un Honda City Turbo bueno y acá podemos ver como el modo vehículo visto desde diferentes perspectivas y bueno y acá otra imagen más de él en su modo robot y acá otra pose batalla en su modo robot y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao